1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 17 Esa me arrepiente, no es triste mi amor ¡Vuelta! 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 Y dije, vamos, cuando se lloró la vida, mi amor la boca que se aconsecha por vivir y así lo mejor el día que está esperando yo le voy a morir